Y el artículo 24 de la Ley de Protección Civil dice que el presidente hará la petición a la Asamblea Legislativa, pero que si la Asamblea Legislativa no está reunida, entonces el presidente la podrá decretar por sí mismo. Esa facultad de decretar por sí mismo el Estado de Emergencia Nacional es una facultad que han usado, como repito, todos los presidentes. De hecho, los partidos que nos critican por haberla decretado son los mismos partidos cuyos presidentes decretaron la emergencia cuando se necesitó. El único requisito es que la Asamblea se ha hecho en los últimos 100 años. La segunda es que la Asamblea no estuviese reunida, y en el caso cuando la decretamos que fue el sábado en la noche, la Asamblea no solo no estaba reunida, sino que no se querían reunir a pesar de múltiples intentos y convocatorias y llamamientos a que se reunieran, al menos para discutir la aprobación del decreto de emergencia nacional. Y la tercera, el tercer requisito es que se debe de informar al órgano legislativo, lo cual ya hicimos. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, en una invasión de funciones, me da risa porque ellos siempre son los primeros que hablan de que un poder no debe de invadir las funciones del otro. Y casi siempre se refieren a que nosotros, en el gobierno, queremos invadir las funciones de la Asamblea o queremos invadir las funciones del órgano judicial. Pero los mismos que nos acusan de invadir funciones de otros poderes del Estado, son los mismos que callan e incluso aplauden la invasión de funciones que acaba de hacer la Sala de lo Constitucional, al quitarle la facultad a la Presidencia de la República a decretar estado de emergencia. ¿Cuándo? La ley no faculta a decretar estado de emergencia, número uno. Número dos, esto sienta un precedente nefasto. Porque quiere decir que la próxima vez que ni Dios lo quiera haya un terremoto, una inundación, un huracán, una erupción volcánica, no podremos decretar estado de emergencia. Vamos a tener que esperar a que se reúna la Asamblea Legislativa. En este caso, el sábado, tenemos que esperar al lunes. Probablemente si hay un terremoto, vamos a tener que esperar al jueves a que se reúna la Asamblea Legislativa a ver si ellos quieren aprobarlo o no. Porque esta es hora que aún no lo han aprobado. Es decir, no solo tenemos que esperar del sábado al lunes, sino que probablemente al martes, al miércoles, al jueves o tal vez para siempre. ¿Qué precedente más nefasto es el que acaba de dictar la Asamblea Constitucional? No solo nos quita la facultad tan importante... Me voy a quitar esto para que se oiga mejor, aunque no es tan recomendable. No solo nos quita la facultad tan importante de poder decretar estado de emergencia en la emergencia más grande que ha tenido el mundo en los últimos 100 años. no sé qué están pensando, sino que además siente el precedente de que de ahora en adelante cuando hay una emergencia nacional, un desastre natural, un cataclismo, un hecatombe, vamos a tener que esperar que se reúna la Asamblea Legislativa para que discutan, a ver si ellos quieren o no aprobar la emergencia nacional. Esto carece del más mínimo sentido común. No solo es una invasión abrupta y burda al órgano legislativo y sus facultades en momentos de grave crisis internacional. Sinceramente, cuando veo la clase de magistrados que tenemos, no comprendo cómo pueden carecer del más mínimo sentido común. Y lo peor de todo es que lo hacen, como lo dije hace un rato, en el momento de la emergencia más grande que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años. Somos el único país del mundo. Nosotros como gobierno siempre tratamos de ser los mejores o los buenos en algo. Pero no, ellos quieren regresar a los tiempos donde El Salvador es considerado como el mejor, el número uno en lo peor. Y ahora volvimos a eso. Somos el único país del mundo que no está en emergencia. El único país del mundo que por sentencia decretó que se acabó el COVID-19. Ah, dirán algunos leguleyos o constitucionalistas, como se hacen llamar y no tienen nada de constitucionalistas, sino todo lo contrario. Pero la sala ya lo ordenó a la asamblea que legisle. Y por lo tanto la asamblea ahora puede decretar el estado de emergencia. Pues no. Porque la ley es clara. Solo el presidente de la república puede hacer la petición a la asamblea legislativa. Y si la asamblea legislativa no está reunida, el presidente de la república lo puede hacer por sí mismo. De acuerdo al reporte del director nacional de protección civil. La asamblea legislativa no tiene ninguna facultad legal ni constitucional para decretar ningún estado de emergencia. Es decir, no solo la sala invadió funciones de legislativo, no solo nos quitó una herramienta fundamental para luchar contra la pandemia, no solo violó la ley, sino que además le está dando atribuciones a la asamblea que no tiene. Y cualquier persona que sepa leer el artículo 24 de la ley de protección civil sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Esto no solo carece de sentido común, carece de empatía, carece de humanidad, carece de lógica, carece de legalidad, sino que además le están quitando atribuciones al ejecutivo para hacerlas al legislativo. En otras palabras, el legislativo y el judicial quieren gobernar a punta de decretos y a punta de sentencia, quitándole al gobierno de la república todas las facultades y las herramientas que tiene para poder luchar contra la pandemia. En un deseo evidente de subir la cantidad de contagios, de subir la cantidad de muertos y que no podamos responder a la pandemia, que no tengamos los recursos, así como lo dije ayer, no nos han dado un centavo partido por la mitad de los 3 mil millones de dólares. Un centavo partido por la mitad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no podamos comprar más paquetes de alimentos, con el objetivo de que no podamos comprar medicamentos, que no le podamos dar insumos médicos a nuestros doctores y a nuestras enfermeras. Con el objetivo de que no podamos ampliar nuestros hospitales o terminar los temporales que están en construcción, con el objetivo de que haya un caos sanitario, que mueran salvadoreños para poder culpar al gobierno. Un objetivo perverso, perverso, malévolo. Y además ahora está la Asamblea Legislativa discutiendo un decreto de emergencia nacional para el cual no tienen facultad, cuando en realidad lo que están discutiendo es un decreto de reapertura económica disfrazado de decreto de emergencia nacional. Porque lo que menos tiene ahí es emergencia nacional. Es un decreto económico forzado por la NET. ¿Quién sí estuvo en la Asamblea Legislativa? ¿A quién sí atendieron en la Asamblea Legislativa? Porque el gobierno los ha llamado al diálogo en casa presidencial, no llegaron. Los volvieron a convocar el día sábado, no llegaron. Los volvieron a convocar ayer en la tarde, no llegaron. Y hoy enviamos a nuestro equipo a la Asamblea Legislativa. Y dijimos, bueno, tal vez no quieren venir a casa presidencial, vamos a la Asamblea Legislativa. No lo recibieron. Pero sí recibieron a la NET. Pues bien, el día de ayer nosotros dijimos en cadena nacional a todo el pueblo salvadoreño que quiso escucharla de que independientemente de todo lo que hicieran, con el objetivo de que mueran salvadoreños, porque no tendría otro objetivo hacer algo tan absurdo, burdo, ridículo y carente de lógica y de sentido común, sentando un precedente nefasto para el futuro, además. Pero ayer dijimos en cadena que íbamos a ocupar todas las herramientas legales y todo lo que pudiéramos. Y si nos dejan con solo la ropa que andamos puesto, pues con esta misma ropa vamos a salir a defender al pueblo salvadoreño y a proteger a las familias salvadoreñas de este virus. Vamos a seguir repartiendo alimentos. Y si se nos acaba el dinero, pues vamos a dejar de hacerle transferencias monetarias a la Asamblea Legislativa, que vean ellos cómo se pagan a los diputados, y nosotros vamos a comprar comida para la población. Vamos a comprar medicinas para nuestros hospitales. Vamos a comprar insumos para nuestros doctores. No vamos a hacer transferencias al órgano judicial. No vamos a hacer transferencias a la Asamblea Constitucional. Que vean ellos cómo pagan sus salarios. Nosotros vamos a priorizar, en nuestro deber como gobierno, priorizar y vamos a priorizar los medicamentos, los alimentos y los salarios de los que están en primera línea, de nuestros médicos, de nuestro personal de enfermería, de nuestros policías, de nuestros soldados, de nuestra gente que está trabajando arduamente para llevar alimentación, salud y seguridad al pueblo salvadoreño. Pero después de esta bofetada que hemos recibido de los otros dos poderes del Estado, no vamos a contestar, no, no, verbalmente sí, pero eso es un derecho a la libertad de expresión que no tengo yo como presidente, tiene cualquier salvadoreño como ciudadano, decir lo que piensa. Nosotros en la presidencia vamos a salir en búsqueda de una solución. Este día, mientras los diputados se reunían con la ANEP, nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país. y llegamos a un entendimiento. Un entendimiento que es lo que, con lo poco que nos han dejado, es a lo que logramos llegar. Un punto medio entre lo que quieren unos y lo que queremos otros. Pero algo que sea en pro del país, que sea en beneficio de nuestro país. y hemos planteado una hoja de ruta en donde se establezca una cuarentena que debería ser aprobada ya que la Sala de lo Constitucional nos ha despojado prácticamente de todos los poderes que el gobierno tiene. En una clara violación y ellos serán en su momento procesados por ello, probablemente en el futuro, por quienes gobiernen en el futuro. Pero hoy por hoy, nos han despojado de las herramientas. Así que esto tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa y es una apertura económica a partir del 6 de junio. Siempre y cuando esto sea aprobado el jueves en la Asamblea Legislativa y tenga una cuarentena absoluta y estricta, previa de 15 días. Es decir, ya está la hoja de ruta, mañana vamos a preparar la iniciativa de ley. Se va a enviar a la Asamblea Legislativa en donde se va a plantear si se aprueba el jueves que a partir del siguiente día, o sea, el viernes, iniciar una cuarentena estricta de 15 días en donde vamos a lograr, vamos a tratar de lograr bajar la curva de contagios para poder hacer una apertura económica gradual, paulatina con protección poco a poco de acuerdo a estudios que hemos recibido del Incae y del ESEM. Pero esto deberá contar con algunas premisas. La primera es que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa ya que nos ha quitado la sala, nos ha quitado el poder. La segunda es que debe de haber una cuarentena estricta a la cual debemos de cumplir todos para bajar la curva de verdad, no mantenerla ni desacelerarla, bajarla de verdad. Bajar los contagios, que en lugar de tener 170 diarios tengamos 30, 25, 10, Dios quiera hacer, y poder hacer una reapertura gradual y progresiva de la economía de una forma técnica y siempre priorizando la salud del pueblo a partir del 6 de junio. De lo contrario, si los diputados se enfrascan en estas discusiones estériles y en aprobar estas leyes inconstitucionales bajo el auspicio inconstitucional e ilegal de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues entonces con las pocas herramientas que nos han dejado, nosotros vamos a tratar de seguir protegiendo al pueblo salvadoreño con las uñas, si es necesario, respetando la institucionalidad del país, respetando el Estado de Derecho, respetando la institucionalidad democrática, pero haciendo hincapié, ya que la democracia y las libertades me dan la libertad de expresión y de decir esto que estoy diciendo, de que quienes están entrometiendo en las atribuciones y en las facultades del gobierno es el órgano judicial y el órgano legislativo, no me creen a mí, lean el artículo 24 de la ley de protección civil y díganme si el presidente de la república no está facultado para decretar estado de emergencia o retrotráiganse a los presidentes anteriores, ustedes mismos los medios de comunicación tienen los videos cuando los presidentes anteriores decretaron estado de emergencia sin pasar por la asamblea legislativa, ¿por qué ahora no se puede ya? ¿por qué se podía con los presidentes de arena? ¿por qué se podía con los presidentes del frente? Quienes los sacos no llegaban a sus destinatarios reales, sino que llegaban a otros destinatarios, ahí sí se podía decretar emergencia nacional, nosotros que llevamos los sacos a sus verdaderos destinatarios que es el pueblo salvadoreño, ahora ya no se puede decretar emergencia nacional con el agravante que estamos en la emergencia más grande que ha enfrentado nuestro país en su historia, la emergencia más grande que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años. Así que, tres anuncios, número uno, vamos a acatar la resolución aunque la consideramos totalmente violatoria de la misma constitución de las leyes de la república del estado de derecho y la consideramos una intromisión del órgano judicial en el órgano legislativo y además dándole facultades al legislativo que no tiene por ley. La segunda es que el órgano legislativo está tratando de crear legislación que es violatoria de nuestro marco constitucional, de nuestro estado de derecho y que evidentemente esta ley será vetada aunque pase por 84 votos. y nos vamos a tomar el tiempo necesario para analizarla y tratarla todo el tiempo que la constitución nos da porque hasta ahora los únicos que estamos demostrando que respetamos la constitución somos nosotros. Por eso vamos a acatar las medidas pero ellos no están respetando la constitución y las leyes si no hubieran respetado nuestras leyes de protección civil. Esa es la segunda que quienes se están entrometiendo son ellos y que esto que hagan va a ser vetado y la tercera es que vamos a poner una propuesta la cual ha sido ya consensuada con un grupo muy representativo del gran empresariado nacional y digo del gran empresariado porque sé que la mayoría de pequeños medianos micro casas encuestadoras están haciendo para ellos porque ellos saben que el gobierno está luchando por las tres cosas básicas que dijimos ayer en la cadena nacional por la salud del pueblo por la seguridad del pueblo y por la alimentación del pueblo ahora puestos en esta posición vamos a tener que seguir luchando por esas tres cosas pero desde una posición de debilidad una posición sin recursos porque nos han detenido hasta el último centavo no hemos podido tocar un centavo partido por la mitad de los tres mil millones de dólares sin herramientas legales no renovaron el régimen en decepción no van a renovar la ley de cuarentena dejaron vencer el estado de emergencia aprobamos nosotros un estado de emergencia como dice la ley y la sala lo acaba de quitar como una medida cautelar así que nos toca luchar con lo que nos queda con lo poco que nos dejaron y vamos a hacerlo así así que nosotros le ofrecemos al empresariado nacional y se lo dijimos hoy a una parte muy representativa del empresariado nacional una apertura gradual de acuerdo a los estudios del INCAE a partir del 6 de junio siempre y cuando la asamblea legislativa apruebe una ley de cuarentena estricta y completa el jueves para que surte efectos desde el viernes que es donde termina la cuarentena actual hasta 15 días después es decir el 5 de junio y entonces el 6 de junio podemos pensar y yo puedo ponerlo con mi firma en el mismo decreto para empezar una apertura gradual de la economía muchas gracias una pregunta de la prensa pasamos al espacio de preguntas iniciamos con Luis Muñoz de Canal 33 buenas noches presidente estamos en vivo para teleprensa y también en todas nuestras plataformas digitales la primera pregunta que me gustaría hacerle presidente es a qué se refiere con estas medidas más estrictas a esta cuarentena más estricta si nos puede ofrecer algunos detalles por favor para que la población también pueda estar un poco sabedora sobre esto en segundo lugar me gustaría saber en la asamblea legislativa hemos visto a su hermano Karim Bukele interviniendo en nombre del gobierno nos gustaría saber qué cargo tiene su hermano y este si considera que eso no es nepotismo presidente y considera usted que el país está preparado para poder enfrentar un aislamiento ya que ha sufrido algunos ataques por decirlo así hubo opiniones que se han generado por parte de algunos sectores de derechos humanos y una última presidente ¿de derechos humanos? exactamente ¿de derechos humanos de quién? según lo que ha dicho por ejemplo diferentes organismos por ejemplo el señor de Research creo que usted lo recordará de hecho entiendo que aún hasta lo bloqueó en Facebook señor presidente no sé ha bloqueado varios y lo que te puedo decir es que el derecho humano a la vida y a la salud está por el derecho humano de un empresario a su economía eso de entrada así que por favor no toquemos el tema de derechos humanos porque si vamos a tocar el tema de derechos humanos vamos a ponderar primero el derecho superior a la vida luego vamos a ponderar el derecho superior a la salud y luego podemos ponderar el derecho inferior a la libertad económica que es un derecho importante pero inferior al de la vida y al de la salud creo que estamos de acuerdo bien segundo muchas veces cuando han habido gracias cuando han habido cuando han habido problemas o impases generalmente uno manda a alguien de confianza no porque tenga un cargo no porque reciba un salario sino alguien de confianza que pueda ser un interlocutor entre un bloque y otro bloque mi hermano pudiera estar tranquilamente en donde él quisiera disfrutando de lo que él quisiera sin embargo ha estado horas y horas semanas y semanas incluso el expresidente de Anet Luis Cardenal dijo en una entrevista televisiva por cierto está en la televisión grabada para los que no la vieron de que se había reunido tres semanas desarrollando un plan económico y que no se habían puesto de acuerdo que se habían gritado un par de veces que se habían levantado la voz que las reuniones se habían puesto tensas pero sin embargo que lo que los unía era el deseo de ver que nuestro país mejorara y llegara a un acuerdo lastimosamente Luis Cardenal dejó la presidencia de Anet y llegó este personaje oscuro y nefasto cuya única intención no solo es el dinero la gente piensa que su intención es el dinero ojo eso está mal pero no solo es eso su intención es ver a este país colapsar y lo digo con propiedad y lo digo nepotismo nepotismo es contratar a alguien él no trabaja en el gobierno no tiene cargo en el gobierno mucho menos salario viáticos ni nada y como te digo bien pudiera estar descansando o haciendo lo que quisiera pero está apoyando a su hermano en este momento yo en lo personal siento que necesito toda la ayuda que me pudieran dar y más de alguien que confío como mi hermano si a alguien no le gusta va a que se aguanta en cinco años pueden votar cuatro años pueden votar por otro presidente y se acabó ahí él va a ver si llama a su hermano o no a diferencia del presidente anterior que puso su hermano de presidente de representante del BESI ganando 20 mil dólares mensuales eso es nepotismo el mismo expresidente que me acusa a mí de pedirle ayuda gratuita a mi hermano puso su hermano de representante de Salvador en el BESI ganando 20 mil dólares mensuales estuvo ahí diez años los diez años de frente y ganó en los diez años solo de salarios incluir viáticos gastos de representación etcétera ganó 2.4 millones de dólares de salario eso ganó el hermano del expresidente Funes 2.4 millones de dólares de salario en el Banco Centroamericano Integración Económica como representante de El Salvador puesto por Funes y lo mantuvo Sánchez Seré en los cinco años y esa gente es la que está acusándome a mí de nepotismo porque mi hermano me ayuda en pandemia en una emergencia mundial gratuitamente no hace falta ser cínico hace falta no tener cara para poder criticar a alguien que trabaja de gratis en pandemia ayudándole a su hermano a buscar acuerdos con gente que es casi imposible acordar algo cuando esa misma persona puso a su hermano a ganar 2.4 millones de dólares del dinero de los salvadoreños porque el Banco Centroamericano Integración Económica funciona con el dinero de los que fundamos el banco entre ellos El Salvador y en el otro tema básicamente es el mismo decreto 24 lo que estamos solicitando mezclado con la ley de cuarentena que está vigente todavía queremos que se mezcla la ley de cuarentena con el decreto 24 ejecutivo que es el que está vigente hasta el día 21 y que se haga una nueva legislación donde las restricciones serán las mismas y luego tenés a la oposición llamando a la gente que rompan la cuarentena o a la sala de lo constitucional quitándonos las herramientas para hacer cumplir la cuarentena o a muchos medios de comunicación diciéndole a la gente que no se preocupen que pueden salir porque las leyes de la cuarentena son ilegales queremos un acuerdo nacional un pacto nacional que todos nos vamos a poner de acuerdo en que 15 días vamos a hacer una cuarentena de verdad mismas restricciones legales pero que la vamos a cumplir de verdad no vamos a ir a la casa del amigo a una fiesta no vamos a ir a platicar donde el vecino vamos a cumplir la cuarentena de verdad 15 días vamos a bajar esa curva y entonces podemos empezar a abrir la economía ese fue el acuerdo y esas son las restricciones ¿cuáles son puntuales? las mismas ¿cuál es la gran diferencia? que esta vez todos los actores sociales y políticos y de la fuerza viva del país deben de comprometerse hacer un llamado a la población a que se cumpla que se cumpla de verdad para que la población que nos adverse y que no nos escucha tal vez los escuche a ellos y se queden en la casa guardando su salud y la de su familia Antonio Valladares de Canal 2 Buenas noches presidente yo tengo un par de preguntas una usted hablaba un poco acerca de suspender el salario para o dejar de darle fondos tanto al órgano judicial y también a la sala de lo constitucional pero hace poco también hablaba el mismo presidente de la asamblea legislativa Mario Ponce quien aseguraba que de hecho el gobierno el estado ya no tiene para retribuir a todos los empleados públicos ¿cómo se mantiene esa situación? ¿de dónde se van a obtener los fondos? entendemos que son más de 360 millones que no ha percibido Hacienda durante el último mes y si sumamos lo que ya se venía bajando pues incrementa mucho más ¿cómo se va a mantener entonces la seguridad laboral y de sueldos de los empleados públicos? otra es también ¿cómo podemos interpretar las palabras del secretario público privado perdón de la presidencia cuando dijo que sí llegaron a la asamblea que de hecho se reunieron con los diputados pero al final dicen que no estaban reunidas la catalogaron como que la asamblea no estaba reunida pero ellos aseguraron en la conferencia que cuando llegaron sí estaban y fueron atendidos otra también es ¿cuál sería su respuesta al fiscal quien hace un llamado y de hecho fue admitida la demanda presentada por el ministerio público por supuestamente violar el orden constitucional y cuáles son los planes de reactivación cuáles serían los primeros sectores productivos que iniciarían labores? bien en primer lugar tú mismo viste la respuesta en la primera pregunta nosotros hemos enfrentado no solo la pandemia hemos reconstruido toda la red de hospitales públicos 28 millones de dólares hemos comprado medicamentos hemos comprado insumos médicos le hemos dado bonos de 300 dólares a la sector más vulnerable de la población hemos contratado miles de nuevos trabajadores de la salud hemos terminado hospitales temporales alguien dice ¿por qué no han hecho hospitales temporales? ya terminamos el hospital temporal de Jiquilisco ya terminamos el hospital temporal de Tecoluca ya terminamos el hospital temporal que se va a convertir en permanente donde estaba el hotel Siesta que ahora va a ser el hospital La Ceiba ya terminamos el hospital permanente de la segunda brigada de la fuerza aérea en el aeropuerto Comalapa y estamos construyendo el hospital de Circo que son tres etapas el pabellón grande donde estarán la mayoría de UCI los demás pabellones donde estarán las demás UCIs y la última etapa que es la de afuera que es la que dice ¿por qué no termina de afuera? porque es la tercera etapa donde van las que no son UCIs sino que son las camas de tratamiento intermedio tratando de que el sistema nunca colapse y cuando vaya colapsando venga el ingreso de nuevas camas y nuevos aparatos vaya colapsando venga el ingreso de nuevas camas y nuevos aparatos a manera de que no colapsemos como ha colapsado todo el primer mundo como colapsó Estados Unidos como colapsó España como colapsó Francia como colapsó Italia como colapsó el Reino Unido como colapsó Suecia como ha colapsado Bélgica como ha colapsado prácticamente todo el primer mundo y como estamos viendo como está colapsando en Latinoamérica Ecuador Perú Brasil es más sistemas de salud envidiables están colapsando ante esta pandemia y como dijo el presidente de Chile creo que hace dos días ningún país del mundo estaba preparado para esto pues nosotros estamos tratando de ser de los pocos países del mundo que van a lograr superar esto y yo estoy seguro que si tuviéramos las herramientas o por lo menos vamos a buscarlas 360 millones de dólares en impuestos y no sale el impuesto de la renta hemos dejado de percibir IVA porque los negocios están cerrados estamos dejando nosotros mismos hemos dado una prórroga para el pago del impuesto de la renta hasta junio y hemos dado cuotas porque sabemos que queremos ayudar a las empresas a que puedan enfrentar ese pago aunque en teoría es una ganancia del año pasado y que debieron haberla reservada del año pasado sabemos que en la práctica muchas empresas lo utilizan o lo pudieron utilizar ahorita en momentos difíciles Edgar Curado no solo entonces en el tema tenemos menos ingresos y tenemos más egresos es por eso que solicitamos un financiamiento al igual que todos los países del mundo somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para el COVID si aprobaron 3 mil millones pero los 3 mil millones no nos han dado un solo centavo partido por la mitad y eso es información pública lo explicó el ministro de Hacienda lo expliqué ayer en cadena nacional y lo puedo explicar hoy si es necesario no hemos recibido un centavo entonces que tiene que hacer el gobierno priorizar que es más importante la compra de medicamentos y de alimentos para la población o el pago del salario para los diputados te voy a dejar la respuesta cuando hablo de empleados públicos me refiero vamos a pagarle primero a los empleados públicos que a los diputados Edgar Curado de Canal 19 Buenas noches señor presidente consultarle dos cosas primero de acuerdo a algunos diputados mañana vence la ley de regulación del aislamiento cuarentena observación y vigilancia por COVID-19 uno de los sustentos legales de la cuarentena especial la última que ha decretado el gobierno pero se manifiesta que esta cuarentena especial vence precisamente a las 0 horas del día viernes ¿cómo queda la base jurídica de esa medida con la que el gobierno busca contener la pandemia COVID-19 y lo otro hace una semana el diputado presidente Mario Ponce dijo que su ministro de Hacienda Nelson Fuentes le había solicitado que la asamblea legislativa autorizara los 389 millones de dólares que ya fueron ratificados por el Fondo Monetario Internacional porque el gobierno no tenía la disponibilidad de recursos para hacer el pago al sector a los trabajadores del sector público confirmar si es así si el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para garantizarle el salario al sector público de nuestro país y de ahí también conocer por qué es importante de que se le autoricen los préstamos que la asamblea legislativa ya tiene tú lo acabas de contestar es que realmente a mí me causa un poco de no me causa risa porque me causa preocupación a la vez pero si fuera una película me causara risa es decir le quitan los recursos al Estado y luego le piden recursos al Estado y luego baja la recaudación del Estado porque evidentemente le hemos bajado para poder salvaguardar la vida de la población suben los gastos del Estado porque tenemos que reconstruir la red pública de hospitales que no se reconstruye en 30 años tenemos que contratar personal de salud pagar los hoteles de cuarentena dar cientos de miles de platos de comida que hemos dado a miles de personas que han estado en cuarentena comprar insumos médicos construir hospitales temporales atender la pandemia y luego resulta que no nos quieren dar recursos y que por qué necesitamos la aprobación de los préstamos somos el único país Estados Unidos que puede imprimir su moneda nosotros no Estados Unidos que puede imprimir su moneda acaba de prestar solo para los primeros cuatro meses para los primeros cuatro meses del año el 20% del PIB ojo no estoy hablando de millones o billones de dólares porque le voy a decir la economía de Estados Unidos es más grande que la de El Salvador no Estados Unidos ha prestado para los primeros cuatro meses del año el 20% de su producto interno bruto nosotros hemos solicitado el 10% para todo el año no el 20% para cuatro meses el 10% para todo el año de eso se autorizó pero no se ratificó es decir el juego de la asamblea es votar así como hicieron con la fase 2 del plan control territorial que autorizaron el préstamo en diciembre pero estamos en mayo y no hemos recibido un centavo porque ellos siempre hacen el juego de autorizar levantan la mano ustedes le publican asamblea autoriza préstamo y luego no lo ratifican y ustedes no publican asamblea no ratifica préstamo entonces el Estado no recibe un centavo pero parece que los diputados nos han autorizado dinero cuando hasta hoy ni para el plan control territorial ni para el COVID-19 la asamblea no nos ha autorizado un solo centavo de esos préstamos estamos pidiendo que de los 3 mil supuestos millones que nos iban a dar que nos autoricen 390 millones de los cuales por su propio decreto el 30% se va para las alcaldías quedándole al gobierno 260 millones de los cuales tiene que pagarle a la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa a la Corte de Cuentas a la Fiscalía General de la República a la Procuraduría General de la República a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a la Corte de Cuentas y el FODE de las 262 alcaldías también y de lo que queda se le paga a los soldados a los policías a los maestros y a todos los empleados públicos y luego preguntan que para qué queremos es que de verdad yo no entiendo tenemos una clase cínica política arcaica que saben que ya se va y que le quedan 11 meses en el cargo pero hombre yo creo que todos los salvadoreños debemos estar a la altura de saber el tipo de escoria que tenemos ahí y yo creo que ustedes con medios de comunicación están obligados a hacer una labor social de informar a la ciudadanía y de decirles sí la Asamblea aprobó los préstamos pero nunca los ratificó y el gobierno hasta este momento no ha recibido un centavo de ninguno de esos préstamos sin embargo la Asamblea Legislativa quiere que el gobierno le transfiera el dinero para que ellos se paguen sus salarios esa es información si estamos en vivo lo van a ver los que no estemos en vivo nunca van a cortar este pedazo pero era bueno que lo pusieran también para que el pueblo de Sabrión se informara de lo que está pasando en el país otro tema que es importante que hiciste la pregunta la cuarentena actual termina el 21 porque ese decreto no ha sido declarado inconstitucional aún por la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia por lo tanto está vigente porque nadie lo ha declarado inconstitucional si lo declara inconstitucional pues entonces ya veremos que acción tomar hoy por hoy nadie lo ha declarado inconstitucional por lo tanto está vigente y termina el 21 de mayo pero estamos esperando con este ofrecimiento que la Asamblea Legislativa esté a la altura y apruebe estos 15 días de cuarentena para poder reactivar nuestra economía salvaguardando la salud de los sabereños primero porque al revés no lo vamos a hacer ah y la otra presidente disculpe solo reconfirmar de nuestro país ahora eso cuánto va a durar no sé si nos tienen sin fondos y nos tienen sin ellos lo que quieren es quitarle es así es tan maquiavélico como esto le quitamos el dinero para que el gobierno compre insumos médicos cuando los personal médicos dicen necesitamos insumos el gobierno no los quiere entregar le quitamos el dinero al gobierno para que no compre alimentos cuando se nos acaba el dinero para los alimentos el gobierno no alimenta al pueblo nos quitan el dinero nos quitan el dinero para pagar los empleados públicos si algún día llegásemos a no tener dinero para no pagar los empleados públicos el gobierno no le quiere pagar los empleados públicos nos quitan las herramientas para poder combatir la pandemia incluso la más básica que es la declaratoria de emergencia nacional y luego cuando ni Dios lo quiere estén los muertos cayendo en la calle en las aceras por no poder ser atendidos en nuestros hospitales porque se desbordó esto al igual que se ha desbordado en todo el primer mundo y en muchos países de latinoamérica culpa del gobierno por no atender a los enfermos ¿de quién va a ser culpa? del gobierno que ha estado que ha estado viniendo cantando esto advirtiéndolo desde antes de que hubiera un caso en El Salvador desde antes de que tuviéramos un caso en El Salvador nosotros cerramos la frontera con Italia cuando Italia tenía menos casos no menos muertos menos casos que El Salvador cuando Italia llegó a mil casos Dios tenemos más de mil casos cuando Italia llegó a mil casos cerramos la frontera cuando España llegó a mil casos cerramos la frontera nosotros hemos venido cantando advirtiendo la peligrosidad de esta enfermedad la mortandad de esta enfermedad hemos sido llamados alarmistas hemos pedido los recursos a tiempo nos hemos asesorado no solo los expertos mundiales sino además del personal médico que ellos mismos a falta de cobertura en los medios han tenido que hacer sus propios videos y subirlos a redes sociales los médicos del Bloom los médicos del Rosales los médicos del San Rafael ellos mismos han hecho sus propios videos y los han subido a las redes sociales pidiendo exigiendo a los diputados que les den los recursos tanto para mantener la cuarentena como los recursos que se necesitan en nuestros hospitales entonces para contestar tu pregunta nosotros vamos a utilizar hasta el último centavo que tengamos para protegerlos a ellos para proteger al pueblo salvadoreño despojando por supuesto a cualquier funcionario público su salario si es necesario ¿hasta dónde va a llegar eso? Dios lo dirá yo estoy seguro que Dios nos va a proveer al final pero mientras tanto la responsabilidad está en los diputados que tienen ahí autorizado decían que le íbamos a conseguir alto interés conseguimos fondos del Fondo Monetario del Banco Mundial del BID del BESI al 2% de interés al 2% de interés ¿por qué no lo quieren aprobar? ¿no lo aprobaron primero? ¿por qué no lo quieren ratificar? la tasa es muy alta es la tasa más baja que se puede conseguir 2% anual no hay emergencia no hay necesidad es un plan maquiavélico de dejar sin nada sin dinero sin recursos sin herramientas al Estado hacer que colapse nuestro país y después poner el dedo acusador de que fue el gobierno salvadoreño pues nosotros no lo vamos a permitir escuchamos la última intervención por Nelson Rauda del Faro buenos noches presidente dos preguntas uno usted dijo que se reunió con representantes del gran empresariado del país hasta hace pocos días desconoció a Javier Semel como presidente de la ANEP ¿con qué representantes se reunió? ¿se nos puede decir nombres de esos representantes con los que se reunió? y la segunda es la propuesta que se discute en la asamblea esta que usted ha llamado que es una repertura económica disfrazada esa lleva la venia de la ANEP lleva la aprobación de la ANEP que representa a esos grandes empresariados entonces ¿qué dice? ¿tú? la asociación nacional de la empresa privada es el nombre pero yo tengo empresas privadas y no me siento representado por la ANEP bueno es posible pero ellos son la gremial más grande del país entonces ni siquiera son una gremial son una federación de gremiales bueno ellos no tienen miembros directos sus miembros son las gremiales ellos no tienen miembros directos no es solo empresa miembro de la ANEP más allá del tecnicismo presidente esa propuesta que puso la ANEP es que cabe que formule tu pregunta bien porque la ANEP no tiene ningún miembro que sea empresario más que su presidente pero es la representante de la empresa privada nacional así reconocida históricamente pues ¿por qué? porque así ha sido en la historia pero no es un punto mi pregunta presidente bueno ¿cuál es el punto entonces? el punto es que ese acuerdo medio es una este acuerdo medio que usted menciona hoy es una concesión de su gobierno ante el fallo de la sala ante la la coyuntura en la asamblea la conjunción de partidos en la asamblea y la presión de las empresas porque ayer usted en el mensaje de la nación decía no es momento de abrir la economía no lo es claro entonces le pregunto si este acuerdo medio que usted menciona de la cuarentena de 15 días y a partir del 6 de junio es una concesión de su gobierno ante esa presión con esas dos preguntas ok número uno la asociación nacional de la empresa privada para poner el nombre correcto si se llama nadie después yo le pudiera poner asociación unida a todos los hombres felices si no quiere decir que todos los hombres felices son parte de mi asociación pero bien nosotros seguíamos trabajamos durante tres semanas un acuerdo con la ANEP con su expresidente Luis Cardenal el mismo salió de la disco dijo que no era un acuerdo perfecto pero que era un buen acuerdo y que iba a servir mucho para el país hasta ahora eso incluía varias cosas incluía 100 millones de dólares para el sector informal para poder reactivar al sector informal que provee el 70% de los empleos de este país incluía 140 millones de dólares este fue el acuerdo que hicimos con la ANEP antes de el actual presidente 140 millones de dólares para pagar el 50% de la planilla de todas las micro pequeñas y medianas no las grandes las micro pequeñas y medianas empresas durante dos meses todas las formales las informales 100 millones para las formales 140 millones pagarles por dos meses el 50% de la planilla completa de las micros pequeñas y medianas pequeñas y medianas empresas incluía 360 millones de dólares para un fideicomiso para hacer créditos a todas las empresas del país para poder reactivarse económicamente restaurantes que han tenido que cerrar salones de belleza que han tenido que cerrar poder darles un crédito que se puedan reabrir el ingenio humano está el talento humano está tenemos un bacho económico producto de una pandemia que ha destruido de las economías del primer mundo el desempleo en Estados Unidos está viviendo el 20% y ni siquiera se asoma el fin de la pandemia todavía incluía 360 millones para eso 300 millones para el pago adelantado de los proveedores del Estado y poder inyectarle a la economía del país y 100 millones de dólares para la devolución de IVA a todos los exportadores del país y se va a beneficiar a la ASI a Coexport a Camtex y a todas las gremiales y a todas las empresas aún no agremiadas esas sí son gremiales a todas las gremiales y a todas las empresas que exportan en El Salvador sean pequeñas medianas o grandes y ese paquete que se negoció con la NET fue desconocido al primer día de que llegó el nuevo presidente de la NET yo quiero y hay otra cosa muy importante esta persona quien es familiar de quien fundó este periódico tú lo sabes Simán o no si o no si ok Simán que fundó este periódico de hecho cuando ustedes publicaron una nota donde está el hermano de Simán tuvieron que bajarla y pedir disculpas porque habían encontrado que habían enviado millones de dólares offshore a un paraíso fiscal para evadir impuestos en El Salvador y fue un primo perdón el hermano 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 del presidente de la NET familiares ambos del fundador de tu periódico y tuvieron que pedir disculpas y incluso despidieron a su director editorial de tu periódico si tu periódico tú lo mencionaste así te presentaron si no presentaste de otra empresa bueno tu periódico este personaje que en todo el mundo conoce sus operaciones políticas no representa a la empresa privada ni representa los intereses de la empresa privada porque su interés no es de que la empresa privada le vaya bien nosotros tenemos interés que la empresa privada le vaya bien los empresarios tienen interés que la empresa privada le vaya bien los trabajadores de la empresa privada tienen interés de que la empresa privada le vaya bien a los que amamos nuestro país nos interesa que la empresa privada le vaya bien a él no su agenda es el caos el caos sanitario el caos financiero el caos fiscal y el caos incluso económico para poder salir como el salvador de la economía cuando lo único que se haciende es destruyéndola así que igual que hicimos con Gustavo López Davison nosotros dijimos nosotros el gobierno desconocemos a él como representante de ellos no estamos desconociendo la empresa privada la empresa privada es el motor de la economía nacional la empresa privada ha demostrado ser la forma más eficaz para generar riqueza nosotros hoy hace unas horas estuvimos reunidos con un grupo muy nutrido de empresarios entre los que estaban Roberto Moray Mesa Ricardo Poma Roberto Crick Mario Salaberría Francisco Calleja el padre de mi ex adversario político etcétera Diego de Sala y les planteamos esto ahora tú me preguntas ¿es esto una concesión? no esto es un diálogo sincero yo sé que estas personas que están negociando con nosotros independientemente que tengamos diferencias hidráulicas fuertes independientemente que tengamos diferentes visiones son personas algunas con un interés muy genuino de ayudar al país y otros incluso con un interés genuino de que sus empresas le vaya bien el problema es cuando el interés es que tu país se ha destruido con esas personas no nos podemos reunir sin embargo hacemos una invitación a las 48 gremiales empresariales del país a que se reúnen en el Ministerio de Trabajo para planificar los protocolos para la reapertura económica ahora ¿por qué ayer dije que no era momento de abrir? porque no es momento de abrir por eso hemos puesto de condición que se termine la cuarentena que inicie otra cuarentena más estricta no en cuanto a restricciones sino en cuanto al cumplimiento de la misma que terminaría el 5 de junio el 6 de junio perdón y ahí poder hacer una reapertura gradual de la economía con parámetros lógicos y de sentido común que pongan el mínimo riesgo a la salud de los salvadoreños eso no es una concesión es precisamente una si lo querés ver de alguna manera es una materialización de lo que dijimos ayer solo que en vista que necesitamos que nos aprueben no solo el sostenimiento de la cuarentena actual sino una cuarentena nueva que tenga consenso social y que sea respetada por todos no solo en la ley sino en la práctica estamos dispuestos a ofrecer algo que además el país necesita en algún momento que es la reactivación económica siempre y cuando todos los salvadoreños empezando por los empresarios nos comprometamos a cumplir con la cuarentena en su totalidad y poder bajar la curva de contagio y prevenir la muerte de los salvadoreños así concluye la conferencia de prensa en este momento presenciamos el retiro del señor presidente de la república Najib Bukele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!